¡NOOOOO! Objetos normales, que es muy difícil... Oye, ¿qué diferencia hay entre objetos alocados y objetos normales? ¿Hay objetos alocados? Yo creo que se puede elegir a lo mejor todo que sean conchas rojas, todo que sean plátanos. Ya, yo he imaginado eso, pero que nunca lo he... digo, al final no lo he puesto nunca y digo, no sé si es que... Yo lo he visto en algún vídeo, ¿sabes? Yo lo he visto en algún vídeo, que se han puesto todos a caparazones rojos. Es un cachondeo. Oh dios, me imagino que será. Algo para atacar todo el rato. Si. Le estás una de las nuevas. Si. ¡Una roja! Tienes... ¡Ah! Platanito. ¡Buah! Se la he tirado cuando ya tenía. ¡No! 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 ¡Toma! itora. ¡No! No! Y ahora salen rocas picudas... Katherine Attack. y sale el roca, en esta pista siempre sale ¿no? si tiene que ser que cada vuelta es distinta porque la primera vuelta no ha salido si, 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 si al final es distinto, saltas en una fecha de rampa es que me aprendo, esta es nueva si, esta es de Marefu, tu, el ojo de mogre es Tokio creo Tokio, si, no se exactamente donde estamos si, será la de Tokio ¿no? pues la otra es la de la ninja no se que la mansión ninja esa es que es mortal esa es la peor que probé bueno, ya viene la bomba azul esta cuando ya iba destacado y ahora ya me han adelantado todos joder yo ayer esa, la de la mansión ninja esa la corrí en 200 joder, me ha ganado a tu ADC por dos décimas de segundo vamos bueno, poco a poco tampoco va a estar mal, segundo ya he ido primero tan alegre hasta que ha venido la concha esa y ya las quiere ganar todas por eso que quiero decir, pues ganar, yo también quiero ganar todas pero, como no te toquen objetos o te empiecen a pegar por todos los lados, no ganan allá voy bien, estamos en Mario 64 y ahora va a que me dan una roja se ha quitado a uno del medio ¡Hala! sí, gracias lo he visto en primicia sí, le he tirado yo la concha la arma ha adelantado por ahí voy a cogerte el interior va a tirar la bomba para adelante en vez de para atrás uy, casi me la como gracias ¿por qué? no, por el aire no porque pero bueno ahora como salgo de aquí ¿dónde estás? bueno, una roja, una azul me han dado con una roja y estoy comiéndome una valla wow muy bien se ha ido al coche para el lado la moto la moto la moto la moto neta Bill contra Bill ¡Hala, agarra ya! Mira que es el trueno de la nariz, eh. La gran alta. Aquí he pillado a alguien, seguro. Así que tú es la que ha adelantado un montón de bolas. Sí, la ha probado. ¡Hala, otra vez el calamar! Vale. ¡Buah, viene una roja! ¡Otra roja! ¡Otra! 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 ¡Qué pesado! ¡Dale duro! ¡Otra roja! ¡Otra! ¡Ay! ¡Me pilló al final! ¡Uy! ¡Me has acribuido! ¡Madre mía! ¡No sé cómo nos ha lanzado! ¡Has tirado no sé cuántas bolas de fuego! ¡No sé cuántas rojas! ¡Era guasito! ¡Era guasito! ¡Iba delante mía! ¡Pero me han tocado las rojas! ¡Ya, ya! ¡Has lanzado de todo! ¡Ahí! ¡Mustos que me has pillado no has parado! ¡Mustos que me han ido! ¡Hombre! ¡Molaba más! ¡Era más retro la de la 64! Que era todo oscuro. Era en plan... ¡Huice de fiesta! ¡Otra roja! ¡Pero me ha molado! ¡A ver! ¡Me ha tocado una cosa muy útil! ¡Sí! ¡Disparo anda! No voy a disparar y da igual, me da nada y a veces no es mejor ir arriba, eh. Buah, me han dado los cuelguitos esos. Ahí, ahí. Ay, que me adelanta. Hola, toma el portal. He visto caer este, pero grande. Sí, sí, por un lateral ahí. Tengo un efecto rebote. Sí. A ver si le doy con la roja a alguien. Uy. Ay, que pena. Ahí tengo la verde. La verde no, pero el plátano. ¿La he roto? Sí. Sí, me ha roto mi roja. Oh, no. No va. Bueno, el 400. Viene de todo por detrás, madre. Me has quitado el objeto. Pensaba que ibas a ir a por el doble. Sí, he ido por el doble pero me he torcido. Hay una monedita por aquí. Rojas, 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 rojas. Uy, pues estaba a ti. A mí me salió a dibujar, Pedro. Se tira tantas rojas. Yo no he hecho esta bien. Qué pena no tenerla. Nooo, una verde por hablar. Maldita. Va, que me tira. Joder, me ha tirado. Desastre. Ha salido por esquivarla, ¿no? Ha ganado. Sí, porque me he quitado la delta para no perder tiempo. Me he tirado corriendo al suelo. Ya, ya, ya. Ya te he visto. Me ha ganado ahí. Vamos muy apurados. Pero bueno. ¿Qué se le hace? Yo me unto. Otra vez será. La gana. La carrera. Sí, sí, la del volcán es peor. ¿Cuál es la del volcán ahora? Que se va cayendo el suelo a trozos. Ah, esa. Ya, ya sé cuál es. Es de la Wii, yo creo, ¿no? No sé. Pero la peor es la de la mansión, esa ninja nueva que han puesto que yo no me acuerdo. No. No, me habéis dejado ponerme la primera vez. Ya me voy a comer todo. Ahí estamos. El bot de haas, ha salido tú muy bien. Adiós. Alguien se ha comido la bola. Yo. Ahí vamos. ¿Que llevabas una roja? Lleva una roja. ¿Tú, Dani, llevabas una roja? Sí, una tortuga roja llevaba. Pues me la he tragado porque me he puesto a tu vera. Pues no lo sé. Yo sé que he lanzado una. No me digas si ha sido esa o no. Pero... Ay. A ver, no. No, boomerang. Oh, ha estado lleno de plátano. Ya ha estado por aquí el botiquito. Bueno, ya viene el azul. Ya no me libro. Uy, 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 uy. Si tienes una gata ahí, una gata de eso, no es capaz de librar. Pero tienes que tener en el sensor. Sí, la cámara, esa fotográfica. ¡Hala! Pues me he librado de que me caiga volando. Cuando vas el primero, el rayo es el último al que se le quita. Eso sí. Hombre. Realmente, normal. Eres el primero. Tu más ventaja llegas, pues el de que más tarda. Tienes que hacerte grande. No va a meter el full de atajo. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Estamos los tres en el podio. Bueno, bueno. No está mal la carrera. Del todo. Que no me aplaude nadie. Buena, buena. Buena. 3, 2, 1.